Este es mi abuelo, trabajada como agricultor en un pequeño pueblo en la montaña. De él aprendí a respetar y amar su forma de vida, su trabajo y a la naturaleza en general. De la misma forma, yo le devolví un pequeño fragmento de ese maravilloso mundo que él me enseñó. En algunas ocasiones, en su trabajo usaba un pequeño péndulo para encontrar corrientes de aguas subterráneas. Pero en casa, ese pequeño objeto se convertía en un buscador de tesoros que él mismo se encargaba de esconder por toda ella. Mi alegría al descubrir, con su ayuda, monedas, caramelos, incluso botones de colores, se reflejaba en el brillo de sus ojos, pues las horas pasaban y el tiempo se detenía para los dos. Cuando murió, pedí a mi familia que ese pequeño péndulo, nuestro buscador de tesoros, me fuera cedido, no solo por su valor científico, sino también por su valor sentimental, que me transportaba a aquellos días de verano que pasaba en un pequeño pueblo de la montaña. Gracias. 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 Gracias.